Las extravagantes aventuras de Jojo Cielo, estrellas gemelas van surcando con pasión Agitando el rostro de la luz y el semblante del oscuro Ondas que hacen eco en aquel final que inició En solvía aquellos que añoran el camino de la inevitable gloria Demanda un sacrificio, aquella ambición Que ellos buscan Jojo, Jojo Corazones que palpitan, que arden como si fuese el fuego El pulso que titila del palmar El coraje que corre por esas fe